El Partido Verde y el PRI están tratando de imponer la Ley General de Biodiversidad sin previa consulta a la ciudadanía y en particular a los pueblos indígenas del país. Hoy nos enfrentamos a la mayor amenaza de todas. La iniciativa, que ya ha sido aprobada por el Senado, dará luz verde a la explotación minera en áreas naturales protegidas, legalizando a su vez el despojo a los pueblos indígenas de su patrimonio biocultural. A mí no me gustó que nos movieran para acá, porque ahora nos quedamos sin trabajo. Mis hermanos tuvieron que irse. Esta ley, que está subordinada al dinero y a los intereses de la industria internacional, también busca quitar la vigencia de la Ley General de Vida Silvestre. Es decir, deja abierta la puerta para que especies en peligro de extinción puedan ser capturadas, cazadas o exterminadas con total impunidad. Así como la comercialización de la biodiversidad. Esto se refiere a animales y plantas. Por lo que esto significaría un gran retroceso en materia ambiental. México tiene más de 28 millones de hectáreas reconocidas como áreas naturales protegidas, de las cuales ahora las industrias de generación de energía extractiva, farmacéutica, cosmética y de alimentos serán las principales beneficiarias al tener acceso a los recursos naturales. Por tanto, la producción y la calidad de los cultivos, la ganadería, la pesca, también serán desplazadas por las mineras. Por su parte, los legisladores del PRI y del Verde se han negado sistemáticamente a abrir un proceso amplio de participación social y a convocar a consulta esta ley que viola la protección y el ordenamiento ecológico. Lejos de ampliar o reforzar la protección y conservación de la diversidad biológica y la riqueza biocultural asociada, esta ley es profundamente destructiva de los recursos naturales del país, ya que presenta un marco legal lleno de incongruencias que entran en contradicción con los principios del Convenio de Diversidad Biológica. Otro de los puntos controversiales de esta ley es que el gobierno otorgará permisos para nuevos megaproyectos turísticos en zonas de alta fragilidad. Es por ello que más de 70 organizaciones ambientales, miles de mexicanos, incluidos algunos artistas, se han unido para tratar de que los legisladores detengan este proyecto de ley. Amigos, pongámonos atentos. Protejamos nuestro planeta, nuestra casa, protejamos nuestros derechos, los de nuestros hijos y de las generaciones venideras. No permitamos que los intereses económicos de la clase política y empresarial lo destruyan todo, esta vez con el intento de pasar en Fast Track la Ley General de Biodiversidad, con la cual se intenta patentar y comercializar la naturaleza, despojar a los pueblos originarios, permitir la minería y otras actividades destructoras en áreas naturales protegidas. Por favor, actúa, coméntalo, háblalo. Gracias. 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 Gracias.